Nariya lamenta hoy su segunda víctima en siete días de combate, siete días bajo la amenaza de los misiles. Un residente de 38 años que se encontraba camino hacia el refugio del barrio, fue impactado por un catiuya y murió en el acto. Esta muerte atemoriza a los habitantes del barrio en tanto la tragedia sucede en frente de sus ojos. Otra salva de catiuyas fue lanzada contra Nariya ayer por la tarde. Solo de suerte no hubo muertos esta vez. Y este es el daño causado por un catiuya en una vivienda. El misil penetró por el techo y aterrizó en el centro del cuarto de los niños entre las dos camas. Afortunadamente todos se encontraban en los refugios. Y este es otro edificio que recibió el impacto de los misiles. Todo el frente fue destruido, las esquirlas salieron disparadas en todas las direcciones, cuatro departamentos se vieron afectados. También aquí solo hubo heridos, cuestión de suerte. La furia entre los habitantes del norte crece y crece junto con las informaciones de un nuevo muerto. Decenas de heridos todavía se encuentran internados en los hospitales de la ciudad. Ayer el saldo de víctimas israelíes ascendió a 26.